Hacia las 2 y 30 de la tarde de este domingo 17 de julio de 2022 se registró un grave accidente en el que un joven perdió la vida en cercanías a fertilizantes colombianos. Los hechos ocurrieron cuando cerca de ocho personas en el resalto que queda ubicado en el sector intentarían subir a un camión cisterna que iba transitando por este corredor vial. Uno de ellos en la maniobra perdió el control, resbaló, cayó al suelo y fue arrollado por una de las llantas traseras del vehículo. Uno de los conductores que hacía este recorrido entregó detalles. Ya esos vehículos venían en tránsito de dos y cuarto de la tarde. Eran de ocho o nueve personas que venían, estaban en el resalto. Uno de ellos, el que está tirado en el piso, fue el que se fue a subir por la escalera y se repaló y cayó debajo del vehículo. Esas son las consecuencias de las personas que se suben aquí a las trastomulas. Ahí están los hombres muertos. Gracias a eso. Los demás salieron corriendo de aquí para allá y ahí se perdió los compañeros, ahí lo dejaron botado. Además, el conductor señaló que este hecho es el resultado de una problemática que se viene presentando desde hace ya un tiempo, en donde jóvenes y hasta menores de edad, al parecer, tratan de subirse a los camiones para hurtar las tapas del combustible. Están al pendiente de lo que está sucediendo en esta vía. Hay niños de siete, ocho años robándole las tapas de atrás del combustible de los vehículos de descargue, las tapas metálicas y nadie se personaliza de esa situación. Sería muy bueno que la policía estuviera más al pendiente de eso por aquí para evitar todo eso inconveniente. Lastimosamente hoy le tocó a ese muchacho, mañana más tarde, quién sabe a quién le toque. Los conductores que recurrentemente transitan por esta vía nacional esperan que esta situación pueda ser controlada con el fin de que no se vuelvan a presentar hechos lamentables como este. Hasta el lugar llegaron unidades de la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja para acordonar la zona, investigar este hecho y realizar el respectivo levantamiento del cadáver.